bueno hoy es sábado 27 de junio del año 2020 qué paisaje te gusta en las naturales el bosque los ríos el mar expectativas que esperar lograr hoy doctor son varias pero la primera es sanar mi enfermedad que tengo de cáncer que me pronosticaron cáncer de mama con metástasis y llega en cuarta fase leíste nuestra página en la sección de preguntas la página web sí porque la hipnosis no es algo mágico que va haciendo un cáncer de mama en nivel 4 pero yo sé que algo trae algo por dentro ah bueno que también es causa y efecto de lo que ahora sí sí porque la hipnosis es una herramienta de la psicología muy buena pero no es milagrosa así que quién sabe punto siguiente perdonar a quienes a mis padres principalmente a mi mamá a mis hermanos y a mis hijos y por qué tanto ser cercano familiar está en contra tuya porque yo sentí doctor que desde mi infancia ha habido mucha inseguridad por parte mía porque yo vengo de de una unión que cada quien tenía su pareja yo soy hermana de seis de cinco hermanos más de su primer matrimonio de mi mamá entonces al llegar llegó pues ahora sí que sé como que se descompuso más esa situación pero ya estando separada mi mamá de de su primer esposo y en este momento tu papá y tu mamá están separados sí nunca he vivido juntos trabajaron juntos pero nunca cada quien él con su familia con su esposa y sus hijas y mi mamá acá con sus hijos pero yo he sentido doctor que desde mi infancia siempre el contacto con mis hermanos ha sido como un rechazo total no con todos especialmente con dos hermanos de ellos listo siguiente ansiedad doctor y tú qué haces a qué te dedicas me dedicaba doctor a la construcción yo soy arquitecta hace dos años que dejé el trabajo con la misma situación que se presentó de esto de la enfermedad miedo a la soledad me desmotivo muy fácil muy fácilmente doctor listo sanar mis relaciones emocionales no hombre es la relación emocionales sin apellidos david quien más es algo mismo de desilusión amorosa ¿verdad doctor? sí desconfío de todos siento enojo resentimiento a veces tengo también falta de interés conmigo misma cuando ya inicio un proyecto luego luego si no hay esa motivación alrededor de mi de mí me desmotiva totalmente y más cuando no hay ese apoyo me deprimo muy fácil siento ira listo temor a la soledad dificultad dificultad de no decir las cosas por miedo a quedar sola doctor aquí hay tres cosas que anoté doctor no sé si eso también tenga que ver de niña fui muy enfermiza fui asmática entre los ocho y nueve años curé de eso ya definitivo tengo un poco de problema de sordera y no sé por qué hay algo que el plátano hay una fruta que es el plátano que por más que trato de saber por qué no me pasa digo a lo mejor de niña me lo daban mucho pero hoy en día no sé por qué el plátano no lo puedo consumir ni oler y por último doctor él no sabe por qué él no sabe por qué me relaciono siempre con personas negativas especialmente cuando son de pareja tú eres positiva o tú eres negativa trato de ser positiva trato de ser positiva doctor pero entonces eres negativa los arquitectos saben que cuando uno trata de ser positivo es porque está en el lado negativo sí entonces lo afina trae lo afín te está relacionando con los que son pero yo no siento que sea así en mi vida personal con mis hijos o sea yo me transformo cuando estoy trato de estar con mi familia en el trabajo si era otra persona por mi carácter por darme el respeto pero con mi familia trato de ser todo lo amorosa pero creo que a lo mejor a veces ni de eso reflejo casi no lo refleja porque estás tratando estás haciendo un esfuerzo y tratar en español mexicano es que no soy así estoy fingiendo ser así sí y ellos lo perciben a nivel no consciente pero amás a cambiar eso ¿quién ha muerto que te haya querido? mi abuelita mamá de mi mamá ¿cómo se llama? Concepción Conchita Listo Entonces ponte cómoda que vamos a comenzar Sí Cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicoemocional analítico muy sencillo Quiero que pienses en cualquier momento de tu vida triste o alegre miedo o enojo niña o grande real o imaginario cualquiera y yo voy a contar de uno a cinco al llegar a cinco quiero que me digas lo que elegiste para pensar o sentir uno dos cierra el día de noche tres tres ¿con quién estás? cuatro ¿y qué está sucediendo? cinco cinco ¿de niña doctor? de cinco o seis años viendo madrugada cuando mi mamá se va de trabajar ¿y con quién te quedas? con mis hermanas y mi hermano ¿y por qué estás llorando? ¿si te quedas con tus hermanas y tu hermano? porque no me gusta cuando se va mi mamá y me tengo que quedar con ellos quiero hablar con tu mamá permítale a María que se exprese a través de tu mente quiero hablar con ella voy a contar de una a tres y cambias uno, dos, tres cambia María ¿por qué la niña queda triste cuando te vas? porque no me la puedo llevar no hay allá en el trabajo quien me la pueda cuidar tiene que estar con sus hermanos eso ¿por qué a la niña no le gusta quedarse con los hermanos? yo sé que no le gusta porque está chiquita pero tiene que estar con ellos porque ellos están igual de pequeños ella se tiene que acostumbrar a estar con sus hermanos entonces si están igual de pequeños María hace falta una persona adulta responsable que los esté cuidando imagínate un terremoto un incendio un asaltante tantas cosas que pueden suceder doctor ellos siempre han estado solos siempre eso quiere decir que siempre los han dejado solos entonces viene la pregunta si siempre han estado solos quiere decir que han estado solos incluso estando más pequeños que ahora peor todavía peor sí qué fue lo que pasó en tu vida María cuéntame pues yo tuve que trabajar desde muy chica yo vivía en Hidalgo le ofrecieron a una de mis tías un empleo de textil y necesitaban a otra muchacha más que en ese entonces el trabajo era para mi hermana ajá pero como ella sufría del dolor de cabeza no pudo y entonces para no quedar mal mi tía me tuvo que llevar a mí que yo tenía 13 años imagínate una niña 13 añitos una niñita debiera estar jugando con muñecas y entonces llegaste a esa fábrica textil y lograste hacer el trabajo ahí empecé a trabajar me casé a los 15 años como que a los 15 eres otra niña eres otra niña sí o sea que tú María no tuviste niñez no no empecé a muy temprana edad mi trabajo y es que en tu familia no había nadie más además de tu hermana que pudiera trabajar no éramos dos hermanas y mis cuatro hermanos y eran más pequeños mis otros hermanos nosotros y tu papá María mi mamá se separó de mi papá desde que yo nací porque mi papá cuando yo nací él llegó y la golpeó y mi mamá de ahí se separó definitivamente huyó de mi papá definitivamente te ha tocado muy difícil María bueno y después te casaste y tuviste hijos sí cuántos tuviste María tuve cinco con mi primer esposo ¿y esa relación por qué terminó? porque mi esposo era muy desobligado no no le prestaba esa atención con los hijos no tenía ese interés por sacarlos adelante entonces yo prácticamente fui la que me echó el parque el hombre la mujer la mamá la todo de la casa sí bueno entonces ya mi última hija cuando supo que ya estaba embarazada de mi última hija hubo un rechazo total absoluto de que ya ni siquiera de tocarme ya hasta como con asco me veía ajá entonces opté por ya separarme de él y llevarme a mis hijos ajá y a mi bebé a mi hija la chiquita ya después conocí a otra persona y fue cuando nació esta hija ah ya entiendo y ese enredo con esa otra persona ¿en qué terminó María? bien doctor es a la fecha que todavía esta persona nos nos ayuda económicamente no deja a su esposa porque nunca ha sido la intención de que deje a su familia ajá pero si vio mucho por nosotros en cuestión de apoyo económico ¿y su esposa sabe que tú existes? sí claro ¿y la esposa él aceptó esa relación así? sí sí pero sin la necesidad de llegar a un divorcio o sea no separación él cumplir como debe de ser con su esposa y sus hijos listo hasta ahí entonces está bien ahora vamos con tu niña con Ilse ¿le han dado afecto? ¿le han dado cariño? no ya me contestaste María ya me contestaste pues te digo la niña está a falta de ese cariño ¿alguna vez la abrazaste? sí sí le daba besos listo María ya me formé una idea completa contigo ahora quiero hablar con tu mamá con Conchita Conchita buenos días te saludo ¿tú eres la mamá de María? buenos días doctor sí pues Conchita hoy estoy con tu hija pues y con tu nieta estoy con las dos pero necesitamos ayudar a tu nieta tu hija ya está grande tu hija ya pues hizo su vida muy difícil le tocó muy pero ahora necesitamos que tu nieta viva un resto de vida mejor háblame de tu nieta Conchita mi nieta vino de una relación que no debió haber sido yo nunca estuve de acuerdo con esa relación por lo que yo vi vi como sufría mi hija con su primer esposo ajá de hecho yo nunca estuve de acuerdo que que se casara tan joven porque yo veía el futuro que iban a tener de que esto no iba a funcionar pero ya sus desgraciadamente ella vivió mucho tiempo toda su niñez parte de su infancia la vivió con mi mamá yo me tuve por la necesidad de venirme acá a México a trabajar con mis demás entonces cuando ella se decida a venirse acá por el trabajo y a quedarse conmigo no fue tanto el afecto que yo le que yo le di a mi a mis hijos por la necesidad de trabajo ajá y me imagino que ella tomó el camino fácil conoce a esta persona se casa hace su vida ajá no le funciona el matrimonio conoce a este hombre en el trabajo que yo al principio pues lo lo rechacé mucho porque yo pensaba que la iba a llenar de hijos como fue su primer esposo pero bueno nada más fue esta niña yo no entendía por qué otra niña más y ya con cinco y la dificultad que tenía para no estar con ellos no entendía esa parte de mi hija por eso yo siempre estaba en contra de esa situación por qué traer un niño más a sufrir y más en las circunstancias que estaba pasando ella pero las cosas se dieron y pues yo no tengo la no tenía la facultad de estar muy con ella porque yo padecí de un cáncer ah eso yo no lo sabía Conchita y dónde fue tu cáncer en el estómago en los ovarios ajá a mí me operaron este salí bien de todo esto siempre desde que me operaron hasta el último momento fue de esto del cáncer pero bueno no fue esa mi razón por la que yo herví la batalla sino un ataque del corazón ese día te tenías que ir Conchita uno se va cuando lo llaman y ahora estás en la luz sí sí totalmente entonces Conchita aprovechemos que estás en la luz para darle hoy una vida nueva a tu nieta te hago dos preguntas ¿tu nieta es fea o es linda? es hermosa pues díselo Conchita mientras me tomo un sorbito de café dile a tu nieta todo lo hermosa que es necesitamos subirle esa autoestima bien alto bien alto más alto que el cerro Chapultepec más alta que la autoestima de Carlota y que la de Frida Kahlo Mi niña eres una parte muy especial para mí porque sé lo mucho que me quisiste sé lo mucho que estuvieron al pendiente de mí en mis últimos momentos sentía tu amor con honestidad desgraciadamente lo entendía muy tarde pero tú sabes hija que yo te quiero mucho esta es una parte muy especial para mí te sientes yo lo perdoné a tu papá pero él sabe que tú eres muy especial para mí me ha salido ahorita por lo que estás pasando tu nieta tenía depresión que estaba causando eso Conchita y siento que fue siempre la soledad de que no los tuvo cerca que les faltó mucho el amor de su mamá ella vivió el amor de sus hermanos a la manera de sus hermanos pero no con el amor de un hermano esperado claro un hogar bien formado papá mamá hermanitos todos del mismo seno todos en el mismo árbol pero la niña ni es de este árbol ni es de este árbol es una semilla que cayó ahí y creció como en la mitad de sus dos árboles sí pero con rechazo total porque pues piensan que fue como el motivo la causa de que se rompió toda relación con su primer esposo el primer papá de ellos entonces esta niña pues ser como el patito feo de la familia en vez de que saliera adelante la deprimían con sus palabras con agresiones físicas pues conchita mira esa nieta reprimida donde llegó profesional conchita imagínate donde no lo hubiera reprimido hoy podría ser la presidente de México si no lo hubieran reprimido sí te sientes orgullosa de tu nieta totalmente pues pues díselo pues órale pues apapáchala pues abrázala ella sabe que la quiero que estoy siempre con ella más cuando ella va conmigo yo estoy ahora está apoyando conchita vamos a hacer algo aprovechando que estás en la luz pide permiso a la luz para llevar a tu nieta algunas vidas pasadas y encontrar una en la que haya sido bien feliz y haya tenido una bonita familia bien formada entonces pide permiso a la luz y llevas a tu nieta alguna vida en la que haya sido hombre mujer o extraterrestre y haya tenido una familia como la que añora como la familia de la que tiene nostalgia la familia que hay en lo profundo de la mente recuerda hombre mujer o extraterrestre en la tierra o en otro planeta era hombre doctor como de 17 años vivía en una cabaña pero se ve que era feliz muy trabajador se gustaba cortar leña rodeada de árboles de bosque de la montaña cargando se ve que está cargando mucha leña ¿era feliz? ¿era feliz? sí ¿y cómo te llamabas allí? ¿qué nombre llega a tu mente? Carlos 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 ¿la época era vieja o reciente? vieja ¿qué año era en ese momento Carlos? yo me calculo mil cuatrocientos treinta y cinco por ahí a ser mil cuatrocientos treinta y cinco ¿y en qué lugar vivías Carlos? veo a lo lejos un castillo 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 pero muy a lo lejos se ve como de la ¿hay montañas allí? sí muy verde ¿y tú con quién vives Carlos? veo un viejito conmigo de barba larga sentado en una silla mecedora y veo una persona en la cama pero no le veo bien el rostro no sé si sea hombre o mujer no muy bien ¿a pesar de ser esa vida como tan humilde como tan pobre ¿es feliz? sí ¿en las noches ustedes con qué se iluminan? con la hierba del fogón del de lo que cocinamos de de la madera ajá ¿tu salud es buena? sí muy buena me siento muy fuerte ahora Carlos adelántate un poco en esa vida a ver si sucede algo salido de la rutina algo que llame tu atención me veo un guerrero me veo puesto un traje como de acero un casco un casco de acero pero ya todo un guerrero un libro montado en un caballo ¿te gusta eso? sí ¿no tienes temor? no traigo una espada traigo un escudo me gusta lo que estoy haciendo sé que es por un rey voy a proteger un rey hay varios caballeros a mi alrededor igual vestidos como yo y tu vida afectiva Carlos ¿qué? tu vida amorosa no me veo con nadie no veo tener a alguien conmigo ajá perfecto y sin embargo a pesar de estar solo eres feliz sí listo me gusta lo que estoy haciendo ahora Carlos avanza un poco más en esa vida la madre conmigo es que lo que estoy haciendo no me sé ahí se está un cero es que lo que estoy haciendo vamos a ver ¿Qué encontraste? Bueno, ya no me veo comida. Se ve solamente la espada y clavada en la tierra. Ajá. ¿Y consideras que cumpliste tu misión? Sí. ¿Mueres tranquilo? Pienso que sí. He decidido defender en mi rey. Listo. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? Sí. ¿Vas hacia una luz o ya estás en la luz? No, todavía no estoy en la luz. Pues yo voy a esperar a que te desprendas y trasciendas. ¿Hay algo que te retenga allí todavía, Carlos? No. Entonces sigue tu camino. Vete a la luz. Y si la luz autoriza, haz un balance de esa vida que acabas de terminar y dinos qué aprendió allí tu espíritu. Mi fortaleza, mi valería. Me sentí orgullosa de lo que era. Me da nostalgia haber dejado a las personas que estaban ahí en la cabaña. Mi abuelo. Ajá. Mi abuelo era el viejo de barba. Sí, sí, pero mi abuelo. Pues vamos a hacer algo, Carlos. Vamos a ver el universo en qué otra vida te puso con el abuelo. Porque tú eres espíritu. Como espíritu tú trasciendes. El cuerpo es el cascarón que tú dejas. Busca en otras vidas a ver si has compartido con él en otro momento. O en el pasado o en el futuro. Me veo como una mujer. Vestido ancho. Vuela blanca. Pelo corto. Se ve que de dinero. Bebe en un lugar limpio. Con muchas joyas. Con muchos cubiertos muy finos. Me gusta donde estoy. ¿Cómo te llamas allí? Isabel. ¿Qué año es en ese momento, Isabel? ¿En qué continente vives? ¿En qué continente vives? Yo veo banderas oleando en el castillo. Sigo estando en un castillo. Estoy en un castillo. ¿Prazar bien a los sirvientes? Sí. Es una buena persona. Es una buena persona. No me veo con mucha gente. ¿Tú saludos es buena? Sí. ¿Y con quién vives? Emocional, afectivamente. Es una buena persona, pero en serio que es mi esposo. Es mi esposo. ¿Y tu relación con él es buena? Casi no está conmigo. ¿Y aún así eres feliz? Sí. Me da la tranquilidad que yo quiero. Ahora, Isabel, vamos al final de esa vida. Tengo curiosidad por saber cómo terminó. Ella muere. Fui abuela. ¿Una abuela feliz? No, joven. Ella muere joven. A ver, que no entendí, entendí que había sido abuela. No, ella muere joven y su marido está ahí parado, donde la están sepultando. Listo. ¿Te desprende fácil de ese cuerpo y esa vida? Sí. Aprendizaje para tu espíritu, ¿cuál fue? Era feliz a mi manera, pero no había ese amor, porque no se ve que hubo hijos, no hubo. Solamente se ve que es él el que estuvo ahí conmigo. Listo. Observa si él va a estar o estuvo contigo en alguna otra vida. Observa si es el abuelo de esa otra vida anterior. Dice así, doctor. Sí, eso me di cuenta que era el mismo. Sí, por lo amoroso que fue conmigo. Sí. Pero más o menos nada lo siento como de su protección, no tanto así de mi media naranja, sino su protección de... Listo. ...de pared. Ahora, Isabel, vamos a la luz, al momento en el que trasciendes. Y si la luz autoriza, quiero que desde esa dimensión de par de luz, observes la vida actual que estás viviendo como Ilse. Otra mar de las muchas personalidades y vidas que has tenido y vas a tener. ¿Y qué consejo le enviarías desde esa luz a Ilse? Teniendo en cuenta el proceso que está viviendo, lo que está superando, lo que está aprendiendo. Que se sienta tranquila. Que se sienta tranquila. Que ya va a salir, porque es muy fuerte, ella viene de fuerza. Carlos, Carlos, guerrero, fuerza, espada. No se deja de ser tan fácil. Entonces, Carlos, transmítele toda esa fuerza que tú tuviste. Esa espada simbólica, esa armadura. Es tu protección, vas a tener mucha protección. Siéntete segura de lo que eres. Tienes el carácter fuerte, eres una mujer fuerte, valiente, has pasado por muchas circunstancias. Siempre has sabido vivir de tu manera, de tu felicidad a tu manera. Ajá. Tú puedes vencer por esto, menos por esta situación con la que estás pasando. Pues, Carlos, eres el mismo espíritu. Colócale esa armadura a ella. Lógico, es simbólicamente, metafóricamente. Pero eres el mismo espíritu, se la puedes colocar. Sí. Entonces, cúbrela con armadura. Y dale simbólicamente la espada. Esa espada que quedó allá clavada. Y me hace acordar de la espada del rey, Ricardo. Le estoy tomando mano, se la estoy entregando. Le estoy cerrando con la fuerza de que ella no debe de soltar. Elsa, recibe la espada que te está dando, Carlos. Y ahora tú, Isabel, ¿qué le vas a dar a Ilse? Eres el mismo espíritu. ¿Qué tienes de esa vida para darle a la vida actual de Ilse? Amor. Entonces, llénala de amor por todos los poros. Fortaleza, ilusión. Tienes de tener muchas ilusiones todavía. Esto no se va a acabar así. Todavía tienes mucho por qué luchar. Estás rodeada de personas que realmente te quieren, pero no te dejas ver. Cuando no permites que te den ese afecto o con miedo, pero sal de todo eso. Eres muy querida por muchos, pero no lo dejas. Entonces, con esa espada, Ilse, puedes tumbar el muro que habías construido. Sí. Entonces, túmbalo. Esa espada es maravillosa, es mágica. Derriba todos esos ladrillos, todas esas piedras del muro que habías hecho a tu alrededor. ¿De acuerdo a tu alrededor? No, no, no. No, 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 no. No, no. Claro, ya derribaste ese muro. Sí, me siento la luz. Súper. Entonces observa la luz. Me siento bien, me siento tranquila. Ahora volvamos a Conchita que la tenemos esperando. Conchita, vamos al punto siguiente. Quiero perdonar a mis padres, en especial a mi mamá. ¿Ya tu nieta los perdonó? Sí. Listo. No lo reconozco. Punto siguiente. Tenía ansiedad. ¿Qué estaba causando la ansiedad en tu nieta? Mi amor, no se lo transmitíamos. No tenía ninguna forma. Ella veía mis problemas. En mi enfermedad, veía la ausencia de su mamá cuando se iba a trabajar. Ya no juntaba de dónde recopilar ese amor. Vean, déjame un momento que yo sé quién nos arregla eso. Isabel, ese punto es para ti. Necesitamos enviarle desde el más allá un abrazo bien apapachador a Ilse. Es muy tierna esta niña. Pues díselo. Dile todo lo positivo que tiene Ilse. Necesitamos subirle la autoestima bien alto. Es muy tierna. Siempre fue muy tierna. Muy sensible. Es doble. Es alegría. Es muy alegre. Pues necesitamos destaparle esa alegría que salga por todos los poros. Que sea la Ilse más alegre de todas las contentas. Ilse más alegre de todo el amor. Mucho amor de lo que te estamos transmitiendo desde el más allá. Saca todos esos récordes. Saca todos esos sentimientos. Hay que tirarse a la basura. Abuela, ¿usted es buena para barrer? Pues vaya y busque el escoba del perdón, que esa escoba es de muy buena marca, maravillosa. Y bárrale toda esa basura, toda esa porquería emocional a su nieta abuela. Pero no barra para este lado, porque yo estoy tomando café y no quiero que eso le caiga a mi taza. Barra para el lado de la abuela. Ya, doctor, lo hemos sacado con mucha fuerza. Hemos sacado ese polvo, esa tierra, esos recuerdos. No, pues... Pues órale, abuela, que quede bien limpia tu nieta. Reluciente. Entonces, ¿ya la ansiedad quedó retirada? Totalmente. Punto siguiente. Me desmotivaba fácilmente. Pues, Carlos, ese punto es para ti. Tienes que ser muy guerrera todo lo que se te presenta en la vida. Las oportunidades. Siempre vas a tener oportunidades muy buenas. Las has tenido. Te desmotiva por quienes estabas rodeada. Porque veían que no eras capaz de hacerlo, pero cuando te esfuerzas, tú demuestras que eres un madre de eso. Tú siempre vas a ser muy fuerte, muy poderosa si tú lo quieres. Es lo que tú quieras, es que tú te enfoques en hacer eso. Listo. Punto siguiente. Este punto sí es para ti, Carlos, y para Isabel. Ustedes dos que fueron felices en medio de la soledad. ¿Tenía miedo a la soledad? No tengas miedo a la soledad. No es la mala compañía. Tú estás rodeada de personas que te aman y que no te van a dejar en ningún momento. No le tengas miedo a la soledad. Acostúmbrate a vivir con la soledad. Entonces es mejor vivir así en la soledad que estar con nadie. Eso no tiene nada de amar. ¿Tú piensas que una pareja es para que te acompañe o no naciste con esa pareja? Eso. Tú no naciste con esa pareja. Ese argumento está muy bien. Vas a estar viviendo sola. Yo sé que vas a estar mucho mejor sola con nadie. Mi abuelo decía, es mejor sola que mala acompañada. Yo no la estoy bailando. Entonces vamos al punto siguiente. Tuve un desengaño amoroso con David. Desengaño quiere decir que salió del engaño. Y cuando uno sale de un engaño, ¿qué? Se va a sentir mal porque salió del engaño. Al contrario, si hubiera seguido en el engaño, ¿cómo estaría la situación? Peor. Peor. ¿Salió del engaño? ¿Todo un desengaño? Yo no sé si esta persona... Haya sido totalmente, pero no fue honesta. Yo nunca lo vi en cosas, pero sí que le faltó mucha honestidad. Hay mucho conflicto que también él tiene el eterno. Eso. ¿Otro espíritu que también está evolucionando, que también está trascendiendo, que también está aprendiendo? Sí. Él trata también de vivir solo, tratar de trascender. Habla mucho con Dios, pero desgraciadamente con los que está rodeado. De personas que toman, que se drogan, no lo favorecen. Para nada. Para nada. Mi abuelo decía, el que entre la mierda anda, algo se le pega. Claro. Entonces él no puede ver la luz, ni menos con una persona que ya tiene un problema. Cuando no lo tenía, era difícil. Ahora que lo tiene... ¿Peor? Se distanció más. Entonces cierras ya ese capítulo en el diario de tu vida. Sí. Cierra, lo pasas. Definitivamente. Pasa la hoja. Cierra el capítulo. Porque hoy empiezas capítulo nuevo. Hoy empiezas tus últimos 46 años de vida. Vas a ser la cuarentona más feliz de todas las octogenarias. Listo, vamos al punto siguiente. Tenía dificultad en decir las cosas, pero me iba a quedar sola. Y ya se me iba a quedar sola, lo retiraste. Entonces retíralo otro, porque es que ya sobra. Retíralo. Fuera de mi camino. Conchita, tengo curiosidad por saber tu nieta de dónde cogió ese como asco rechazo al plátano. Pues algo de mi vida esta niña, porque cuando yo llegaba a ir, yo les daba de comer y ella... Era de lindrosita, pero comía de todo. Ajá. Igual como sus hermanos, llegaba en un momento en que a veces hasta la comida nos tiraba. Pero ella debe de haber pasado por algo que no, que le ha de traer mal recuerdo, porque ella comía bien la fruta. Entonces vamos a ver si fue en la vida actual o en la vida anterior. Ilse, ve profunda, muy profunda a ese pasado cercano o remoto en el que comenzó tu mala relación con el plátano. Era niña. Unos siete, ocho años. ¿Eso fue en la vida actual o en la vida anterior? En la vida actual. Sí. Mi amiguita que vivía con nosotros, no, que vivía cerca de la casa, en un andador, me llevó a su casa. Yo pensaba que íbamos a jugar. Pero me llevó hacia la sete abuela de su casa. Y ya no me gustó. Y ya no me gustó. ¿Qué edad tenía la niña más o menos? Era como de mi edad. Ajá. ¿Hicieron algo con un plátano? Estaba su hermano, pero tenía los pantalones abajo. Ajá. ¿Y su hermano estaba más o menos de qué edad? Más grande que él. Como unos trece o catorce años, se debe. Cuando entré y lo vi, me espantó. No sabía por qué. Aquí estábamos entrando. Yo pensaba que íbamos a jugar a otra cosa. Me dio miedo. Y salí corriendo. ¿Sería que le estaba rascando y llevaba los pantalones para poderse rascar? No. ¿Sería que había un arbolito ahí cerca y llevaba los pantalones para poder orinar? No, no, porque su intención de él era que lo tocara, que lo... Que me dio miedo a salir de ahí. Ah, es que la intención no es acción. Él tenía la intención, pero la niña Ilse no tenía la intención. Y para eso necesita que los dos tengan la intención. Me causó miedo, terror, ver eso. Y es que era muy raro. ¿Qué tenía raro ese gusanito arrugado? Yo creo que la que veía la planta no lo... Me recordaba su parte de él. Ay, qué. Usted no ha visto las esculturas griegas. Que son con todo al aire. Pues que es que el vestido lo inventó fue el hombre. Los niños nacen desnudos, la sociedad los viste. Los niños nacen sanos, la sociedad los enferma. Fue la sociedad la que inventó el porno. Fue la sociedad la que inventó el concepto de pecado. Pero en la selva, ¿qué animalito nace vestido? Ninguno. Ninguno. Desgraciadamente nadie nos lo enseña, esa cultura. Si lo hubiéramos aprendido sin morbosidad, que lo hubiera visto como arte de él, pero... No, mire y verá que no tiene nada raro. Un gusanito entre las piernas. Eso es todo lo que tiene. No me gustó. Entonces lo perdonamos por haber tenido la intención de mostrarte el gusanito. Está perdonado. Está perdonado. Totalmente no se olvidó. Eso, perdonado. Él se creía Adonis. Adonis, tú sabes que era uno de esos dioses griegos. Que tenía un cuerpo que tú no te lo alcanzas a imaginar. Es cultural. No, es cultural, es cultural. Él se creía Adonis. Y resulta que era mexicano. Él se creía que tenía un súper... Y resulta que era un gusanito ahí arrojado. ¿Qué más podía hacer? Pero él tenía su ego muy grande. El Adonis mexicano. Una maravilla. Y lo que salió fue un susto de haberle visto. ¿Cómo le parece? Dice que el Adonis mexicano. Y resulta que apenas eres un Adonito. Y él se creía que tenía una cuestión ahí de pasarela. De modelaje. Pues déjalo que siga con esa idea. Yo pensaba que... Que yo le serviría de algo, pero no. O sea, la niña te llevó a que vieras lo del hermanito. La niña toda feliz pensando que ibas a decir ¡guau! Sí. Hasta me enojé con mi amiga. Dejó de ser mi amiga. Ay, ¿por qué tenía que dejar de ser tu amiguita? Porque no. Fui por engaño. Yo iba para juzgar mi nietas. Ella pensó que te iba a gustar ese juego y no te gustó. Me gustó. A lo mejor a ella le gustaba. Y pensó que a ti también te iba a gustar. Yo ahora con el tiempo pienso por qué. Si era su hermano, o sea... Pero sí, ya son sus cosas. ¿Pero qué edad tenía esa niña? Entre siete, ocho... Póngale nueve. Vamos a hacer las cuentas bien fáciles de aritmética. Póngale nueve. A nueve le tengo que restar la tercera parte. Aurelio, ¿y por qué? El tiempo que la niña ha estado dormida. Inconsciente. No lo podemos tomar como tiempo de conciencia. Y duerme ocho horas diarias. Eso es la tercera parte de un día. Por lo tanto, hay que restar la tercera parte de nueve. Tres. Quedan seis. A seis le tengo que restar dos años cuando la niña era bebé. Aprendiendo a caminar. Aprendiendo a hablar. ¿Qué conciencia iba a tener? Quedan cuatro. Vamos en cuatro. A cuatro le tengo que restar uno que llaman de jardín, infantil, maternal, preescolar, prekínders. Eso le han dado muchos nombres. Que se tenía que sentar donde le decían hacer. Por lo tanto, tampoco era responsable de sus actos no conscientes. Quedan tres. Muy bien. Entonces tenemos una niña de tres años. De conciencia. Con otra amiguita vecina también de tres años de conciencia. O puede que hasta un poquito menos. Y que llevó a que la niña jugara con lo que ella jugaba con el hermanito que a ella le gustaba. O sea, la intención de la niña no era ninguna mala intención. Era compartir el juego. Pausto, ¿le gustó? Sí, porque ella era de dos hermanos. Ella era la más chica. Imagínate. A lo que jugaba ella con los hermanitos. Entonces, en una conciencia de una niña de tres años de conciencia, ¿qué puede pensar que estaba mal? Claro, como ella veía a los perritos haciendo eso en la calle. Veía el caballo haciendo eso con la yegua en la calle. Entonces, ¿la perdonamos por no saber de yeguas? Sí, claro que sí. Ella que va a saber de perritos. Perdónala. Entonces, ¿ahora se hacen las paces, la reconciliación con el plátano? Haga pues las paces, haga ya la reconciliación. Y pídale perdón por haber acusado injustamente al plátano. El pueblo del plátano bien inocente es lo que estaban jugando los niños. Y como dice mi abuelo, le tocó pagar al plátano el pato. El pato. El plátano pagó el pato. No, 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 qué enredo es el que se formó ahí. Ahora, ¿qué culpa tiene el pato? Vea que el pato ni siquiera había entrado en la historia. Y ya veis que el pato también entró allá en esa historia. Y el pobre pato va nadando en el lago bien inocente. Ahí en Chapultepec. Mientras Carlota lo mira desde allá, desde el palacio. Y allá con Maximiliano. Están los dos asomados viendo nadar a ese pato. Y ese pato bien inocente, que lo están metiendo en un lío con unos niños. Sí, ¿ve dónde va el enredo ya? Sí, ya quedó. No, no, ya, perdonemos eso de una vez. Sí. Abuela, hazle una última revisión a tu nieta a ver si ya está todo listo o falta algo. Porque necesitamos nieta nueva para esos 46 que le faltan. Tiene que sacar eso de su niñez, doctor. Abuela, ¿qué más tiene ella en la niñez que ya no me dijo? Pero tú eres la abuela y tú sabes todo lo de tu nieta. Sí, su rechazo que tuvo mucho con su hermana. Su hermano también. Su hermano no tanto porque no vivió tanto tiempo con ellos. Él se fue con su papá y se distanció. Pero sí era tremendo el niño. Era la tosos del niño. Abuela, eso tiene solución y está fácil. Vamos a buscar en vidas pasadas qué relación tuvo ella con la hermana. Y a lo mejor fue ella la que primero rechazó a su hermana. Entonces vamos a hacer eso. Ilse, vamos a tus vidas pasadas y encuentra alguna en la que hubiera sido al contrario. Hubiera sido tú la que rechazó a tu hermana o a tu hermano. Depende de si hayan sido hombre o mujer. O extraterrestre. Entonces vamos hasta allá. Encuentra esa vida. 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 La vida era de tu hermana. Encuentra esa vida. Encuentra esa vida. Entonces vamos a poner su hermana. La veo a ella. Ambas somos mujeres. Estamos en una casa. Trabajamos para esa casa. Hacemos limpieza ahí en esa casa. Hacemos limpieza ahí en esa casa. No la dejo descansar. Tengo limpiando los pisos. Termino una cosa y ya le estoy poniendo a hacer otra cosa. Y siente mucho resentimiento conmigo. No es mi intención hacerle daño. Simplemente tenemos que cumplir con lo que nos están pidiendo. Ella no lo ve así. Ella piensa que la estoy agrediendo, que la estoy nada más molestando. De hecho, la voy a llorar. Yo creo que llora mucho ella. ¿Consideras que es suficiente o quieres ver más por qué la relación actual venía pasando esas dificultades? Ahora que ya lo entiendes. ¿Suficiente o quieres mirar más? Entonces regresa a la vida presente y ahora sí perdónala. Y no tanto perdónala, porque ella también te tiene que perdonar a ti. Por lo menos entiéndela, compréndela. Y trata de compensar esa mala relación que hubo en esa pasada. Pero perdónala, ella sabe que la quiero mucho. Hoy en día ella es la que más se preocupa por mi salud. Está pendiente de todo, de llevarme al hospital. Entonces cerremos ya ese capítulo. Abuela, te tengo el último punto. La salud de tu nieta. Quiero que le examines los pechos a tu nieta y observes qué estaba ella somatizando ahí. Emociones. Estaba somatizando las emociones. Pues abuela, si la luz te autoriza, desomatízale esas emociones a tu nieta. Saca todo ese resentimiento. Todo lo que tiene. Abuela, usted tiene el escobal, perdón ahí. Bárrales a basura, abuela. Y sacó todo, todo lo que fue acumulando más en su niñez. Que lo saque, que lo olvide, que la deje ir a esa niña. Que ya supere lo que ya vivió, que deje ya el pasado que fue, que ya la deje liberar a esa niña. Que no se traiga ya con esa niña. Que ya se traiga ya con esa niña. Y dice, donde manda abuela, no manda nieta. Eso es una orden de la abuela. Que barra ya mismo todo ese basurero. Que cierre ya el capítulo de la niña. Abuela, ¿qué es lo que dice tu nieta que le tienes que perdonar? No entendimos de ese tiempo. Lo que ella estaba pasando, pero... Tenía a nosotras, nos tenía a mí y a su mamá. El poco, el escaso amor que le dimos estuvo ahí. No aprendimos a dar afecto porque no estábamos acostumbradas a eso. Yo no estaba acostumbrada a eso. Hoy estoy con ella, la abrazo, la suelto, porque sé por lo que ha pasado. Sé lo que he estado viviendo. Y yo no creo que... Yo no quiero que pase lo que yo sufrí. Yo quiero que ellos sufran lo que yo padecí por tantos años. Listo. Entonces, abuela, pide permiso a la luz y le renuevas, le revitalizas todas esas células del pecho. Y no solo las del pecho, las del resto del cuerpo. Que tengamos Ilse nueva para los 46 que le faltan. Y yo que pensaba que esos pechos eran de silicona. Y resulta que no había tal silicona. Lo que había era un montón de mugre emocional ahí acumulado. Y yo decía, guau, qué pechos. Y resulta que eran un par de montañas de basura. De basura. ¿Cómo le parece, abuela? ¿No barra todo eso? Esta niña sacó muchas cosas mías. ¿Qué te sacó, abuela? Contame. Taracos. Ajá. Ah, pero eso no viene usted. Usted no gane. Indulgencias con Padre Nuestros ajenos. Eso viene de Carlos. Eso sí. Eso sí. Yo me la pillo ahí mismo. Es que queriendo se ganaban indulgencias con Padre Nuestros que son ajenos. Y ya no va a estar atrás de un hombre. Y ya cuando lo decide, sabe hasta dónde llegó su tiempo. Listo. ¿Qué más te sacó, abuela? Es noble. Es noble. Es noble. Es noble la muchacha. Muy noble. Sí. ¿Y a quién se lo sacó? Ah, pues a mí. A Isabel. Ah, esta abuela me la estoy pillando. A ver, abuela, ¿qué más te sacó? Entonces, le pidió que Isabel era la nobleza. La nobleza. Ah, yo me la pillé ahí mismo. No, no es ambiciosa, no es materialista. Eso. Entonces, abuela, ¿qué más te sacó? El amor propio. Bueno, ese sí es tuyo. No estar pidiendo amor de nadie. Ella tiene su amor propio. Listo, abuela. Entonces, ¿ha aceptado que ese sí es tuyo? Sí. Entonces, abuela, ¿ya tu nieta está lista para comenzar la segunda faena de su vida? Sí. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Una, la despierto yo. O dos, la despiertas tú bien feliz, bien contenta, bien guerrera, bien noble, bien de todo positivo. ¿Qué decir? Y despierte. ¿Quién? Usted. Bueno, abuela, entonces despídete de tu nieta, yo la despierto. Gracias. Y ahora, Ilse, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje verde, cabaña, río, cielo azul, pájaros multicolores, el bosque. Y tú sabes por qué, Carlos, mientras disfrutas ese pasado, yo voy a contar de uno a cinco. Y con cada número vas tomando el control presente de tu cuerpo y de tu mente. Ahora sí, muy motivada a continuar tu misión, tu proceso. Uno, te sientes liviana, te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera. Dos, sigue regresando. Tres, retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo, no lo necesitas. Out, fuera. Cuatro, preparada, acaba de despertar la más feliz de todas las contentas, la más positiva de todas las optimistas. Tres, cinco, despierta. ¿Cómo te sientes? Súper relajada. De hecho, doctor, antes de empezar esta sección, traía un dolor muy fuerte. Está de mi pecho. Cero. Desapareció. Para enseñanza de otras personas, ¿permites compartir la experiencia? Claro que sí. Bueno, entonces me voy a despedir y te voy a explicar cómo puedes descargar la película. Gracias. 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 Te acuerdas de la vida. Gracias. 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 Gracias.